Agárrate papá Agárrate mi amiga, él no es lo que creía, puede que tenga el SIDA Agárrate mi hermano, te acuerdas de tu cara, no estaba asegurada Agárrate mi amigo, la chota te ha seguido Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agarra, 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 agarrate Agárrate, agarrate, agarrate porque sí no se quita Agárrate, agarrrate, agarrate porque sí no se quita Agárrate, agarrate, agarrate bien Para que te sientas muy bien Agárrate mamá, que buscan a papá Su esposa y sus dos hijos Agárrate papá, que vienen a embargar Yo creo que hasta tus vinos Agárrate cariño, que van a ser mechizos Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero Agárrate a la vida, agarra, 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 agarrate Agárrate, agárrate, agárrate Porque si no te quita Agárrate, agárrate, agárrate Porque si no te quita Agárrate, agárrate, agárrate bien Para que te sientas muy bien Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate, agárrate Para que te sientas muy bien